Ahora se está mirando con un ojo algo crítico, retrospectivamente, a los periodistas de los años 70, los años 80, que pactaron un silencio sobre las actividades, digamos, sospechosas de Juan Carlos. Entiendo que hay una justificación para que eso fuera así. No, es que no es verdad. Yo leo cosas asombrosas de la época de la transición, asombrosas, entre otros como el pacto de los periodistas, no es verdad. O sea, el rey Juan Carlos hizo cosas inconmensurables por este país, inconmensurables. Entonces, que salía con señoras, lo sabíamos todos, pero caramba, es que en España qué político no tiene... Si yo cuento vidas paralelas, pues a lo mejor alguna gente se vendría a la biografía de abajo. Pero España es un país muy abierto y a aquellas cosas no le damos importancia. Sin embargo, si hubiéramos conocido casos de corrupción, tengo la certeza de que se hubieran contado. O sea, todo esto de Corina y tal, esto es muy reciente. Y toda la historia de los 100 millones de dólares que le dio el rey, el rey saudí, esto no es que se hubiera publicado. Es que hay hasta libros sobre eso. ¿Qué crees que se debería hacer con Juan Carlos? ¿Cómo debería tanto Casa Real como el gobierno de España gestionar su figura? Yo creo que es un error que no le dejen vivir en su casa. Es su casa de toda la vida. Ese marcho de allí yo creo que con dos maletas. Entonces, hombre, es su casa. Es su casa y es que es patrimonio nacional, es que hay que pagar la seguridad. Bueno, habría que pagar la seguridad en cualquier casa, es un exjefe de Estado, como se paga la seguridad de los exjefes de gobierno. O sea, que tampoco está en escándalo. Entonces, a mí eso me parece mal. A mí lo que me gustaría, que viniera con toda naturalidad, que ahora mismo no le dejan. ¿Y qué es la razón de que haya dicho? Pues me quedo en Abu Dhabi, porque allí por lo menos tengo un señor que me acoge. Oye, que le hayan retirado la asignación. Yo creo que no lo entiendo. O sea, tú no puedes retirarle la asignación, quitarle la casa, no dejarle venir. Oye, ¿de qué va a vivir? Y encima criticas que esté viviendo en una casa del emir de Abu Dhabi, porque ahora ya es el emir, se ha muerto su hermano, que era el anterior, y que le ha puesto un avión a su disposición para ir a España. Muy bien, ¿cómo viene? Es que para regularizar con Hacienda, ha tenido que pedir dinero a sus amigos, que por cierto, le han fallado muchos de ellos, porque tienen miedo a que el gobierno les ponga una lista negra, la lista negra de aquellos que el gobierno abre las puertas. Porque claro, muchos de los grandes contratos internacionales de las empresas españolas se consiguen por mediación del gobierno del rey Juan Carlos y del rey Felipe. Sobre todo cuando son países árabes. Le pasa igual al rey Felipe, que tiene una relación espléndida con las familias árabes. Entonces, vamos a ser un poquito coherentes, ¿no? O sea, queremos que nos abran las puertas, pero luego criticas que le pongan un avión para venir aquí. ¿Crees que volverá? Yo espero que vuelva. Y espero que este viaje, que yo creo que lo han planteado mal, lo ha planteado mal él, además, yo creo que lo primero que tenía que haber hecho, también lo he dicho y lo he escrito, era el jefe de Estado, era jefe de Estado, venir a ver al jefe de Estado. Y luego, papás, como tenía el avión privado, que venga aquí, se va a Torrejón, le pone un coche, va a ver a su hijo, tiene esa conversación de cuatro horas que me parece importantísima. Y que estoy segura que va a tener consecuencias positivas para los dos. Y luego se coge el avión y se va a San Genjo. En el año 96 gana Aznar las elecciones, por menos margen del que se presumía. Sobre Aznar has escrito bastante, pero revisando la bibliografía que tienes a tus espaldas, Vic, he visto que en el año 97 publicas Aznar Manía. Sí, con Fernando Jauregui. Y también con Fernando Jauregui publicas al final de la segunda legislatura de Aznar, en 2004, el Aznarato. Entonces, me gusta esa evolución que hay de la Aznar Manía al Aznarato. Es decir, de una connotación positiva a la negativa. ¿Qué sucede en esos años? Bueno, antes lo has mencionado a la vez. La soberbia, la soberbia, la vanidad, el sentirte hinchido de poder y de hombre imbatible. Eso es lo que llamas el síndrome de la Moncloa. Pero el síndrome de la Moncloa, aparte de eso, y que el único que no lo ha tenido ha sido para Calvo Fotelo. Dicen, bueno, porque duró poco. Bueno, también Rajoy, fíjate, lo escribí antes de que fuera Rajoy el presidente. Rajoy tampoco ha tenido el síndrome de la Moncloa. Porque ya no solamente esa posición de vanidad. Hay un segundo componente que es el de no querer salir de allí. El sentirte completamente protegido y que cualquier cosa que salgas fuera, pues que eres, que eres, como se llama esto, que te puede... Vulnerable. Vulnerable, que eres vulnerable. ¿Cuál crees que fue su mayor aportación a la democracia? ¿Quién? La de Aznar. Aznar. Si su gran error fue la guerra de Irak, ¿cuál dirías que fue su gran error? Su primer gobierno fue muy bueno, muy bueno en gestión, en gestión y economía, que es lo que pasa siempre con el PP. En economía. Y dio otra vez como... Es que los últimos años de Felipe fueron años de mucha polémica, sobre todo por los Gali, la corrupción, las dos cosas. Y yo no entiendo ahora cómo están metiéndose los del PSOE en ese jardín contra el PP, porque claro, como empecemos a andar más detrás, salen ellos bastante peor parados. Y Aznar fue un hombre que gestionó muy bien España y tuvo un papel importante en la Unión Europea. Felipe y Aznar son los dos presidentes españoles que más protagonismo tuvieron en la Unión Europea, defendiendo no solamente a España, que también, sino también a Europa. Fueron dos dirigentes que tenían voz en la Unión Europea. Sí, a mí me han dicho más de una persona que después de Aznar se acabó la política exterior española. Bueno, más que el exterior, desde luego la europea, ahí los que lo escuchaba eran primero Felipe y luego Aznar. ¿Zapatero sufrió también el síndrome de la Moncloa? No, yo creo que fue el principio del gobierno del PSOE. Yo creo que ha hecho mucho daño a este país y luego lo ha rematado a Pedro Sánchez. Sin embargo, Zapatero modernizó socialmente España con una legislación en materia de derechos civiles muy progresista y nos puso a la vanguardia mundial. Y sin embargo, tomó algunas decisiones, o quizá no fueron tantas decisiones como su propia ideología, que en cierto modo resquebrajó el pacto de la transición. Ahí comenzó esa rotura del pacto. No sé si tú coincides con esta... Completamente. O sea, es verdad, el matrimonio homosexual, eso fue un avance, pero es que aparte de cuestiones sociales hay que gestionar. Y fue un desastre. Económicamente, como no se jodó. ¿Por qué ganan las elecciones a Rajoy? No es porque sea el hombre más carismático del mundo, más simpático del mundo, aunque le pase un poco como Carlos Otelo, que tiene una retranca, que realmente es un hombre con el que pasas un día muy agradable. Y además, no tiene nada que ver con la imagen que se da de él. Pero nos salvó del desastre de Zapatero, que fue una catástrofe. Entonces, a mí me parece muy bien el matrimonio homosexual, pero es que aparte de homosexuales, es que hay millones de españoles que lo que quieren es... Y de los homosexuales, es que su economía, que yo tenga trabajo, que yo tenga un salario digno, que yo pueda cobrar pensiones, es que se cargó este país. Y luego ya, bueno, el desastre de Pedro Sánchez. ¿Tú crees que el fenómeno Podemos será considerado, será recordado como algo muy relevante y quebrador en la historia política de España? Me parece irrelevante, excepto para los que lo estamos sufriendo. Yo creo que va a tener poco recorrido, porque es un partido que es una pura inconsecuencia entre lo que defiende o lo defendía y lo que está haciendo como está el gobierno, de una demagogia absoluta, deplorable en lo que es la corruptela esa de los amiguetes, de meter a la mujer, de destinar fondos a entidades cercanas a ellos y de un discurso más que superado, más que superado y que en el que la única línea de coherencia que tienen es lo que sea con tal de seguir en el poder. Les falta dignidad, les falta dignidad, porque si yo fortalezco a un partido en el que el presidente está haciendo lo contrario de lo que yo defiendo, me voy a mi casa por dignidad. Yo tengo la peor de la impresión de Podemos, la peor de todas. Y luego ya que presuman de feminismo, vamos ya, me harto de reír por no llorar, porque si hay ejemplo de no feminismo y de no llegar a un puesto de trabajo o un puesto de poder por tus propios méritos, es en Podemos. Y luego ya es todo la regla, o sea que somos el sexo débil, nos presenta ya ante la sociedad como el sexo débil, que cuatro días al mes somos inútiles porque nos duele la tripa, que es lo que están haciendo. Mire usted, la regla yo ya no la tengo pero la he tenido y he ido con dolor y sin dolor. Y si me dolía muchísimo, 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 había un médico que me decía, mira, cómprate esto y no vayas a trabajar. O sea que parece que han inventado la pólvora. No, no, es que nos presenta como el sexo débil. Aparte que es que ahora pues habrá empresas que digan, bueno, yo cómo voy a contratar a una persona que tiene la posibilidad de que tenga un médico que le da una receta y se va cuatro días al año. Bueno, las que tienen algún tipo de disfunción ya no van porque efectivamente tienen una enfermedad y en algunos casos efectivamente no puedes levantarte, no puedes moverte. Pero si te ocurre ahora, pero ya que hagas público cuatro días al mes, puedes ir a tu casa, pues te duele la tripa. Hombre, aquí estamos hablando de cosas muy serias. Entonces dicen, no, pero va a pagar esos cuatro días no la empresa sino la seguridad social. Ah, fenómeno. Todos los españoles, ¿verdad? O sea, todos los españoles ahora cabreados con las mujeres en edad fértil pueden no ir a trabajar. ¿Por qué? Mira, es un disparate lo de Podemos. Es una falta de respeto hacia todo, hacia todo. Y nos dan lecciones todos los días de ética, de estética, de comportamiento. Vamos a ver, es que es como de verdad. ¿Crees que Vox es una reacción a la emergencia de Podemos? He querido entender antes cuando hablas del patrioterismo que estabas pensando en Vox. Desde luego en Vox, pero no es el único, no es el único. Yo creo que en Vox hay gente válida, por supuesto que la hay, pero están dando demasiada voz a los más vocingleros. Y luego hay un problema que se falta absoluta de profesionalidad. ¿Cómo crees que va a ser recordado Pedro Sánchez? Cuando esta entrevista la estén teniendo otras dos personas dentro de 50 años. Pues que ha sido un mal presidente para España, un buen mal presidente para España. Ha hecho mucho daño, está haciendo mucho daño, en todos los sentidos. En cuanto a prestigio, economía, política exterior ni te cuento nada. Y lo digo con una profunda tristeza, porque yo cuando conocí a Pedro Sánchez, que ni siquiera era secretario general del Partido Socialista, me hizo buena impresión. Y no solo por ser guapo, sino porque era un hombre que me parecía serio. Y luego hay una cosa que me parece terrible de él. Que miente y que la gente a la que más le debe los ha laminado. Es decir, que no es capaz de ser generoso con quienes la han ayudado.